40 imágenes increíblemente curiosas e interesantes, versión 4 Puede parecer una mujer deforme pero no, es un traje negro que camufla su cuerpo con el fondo oscuro Un astronauta contemplando tranquilamente el planeta Tierra Ven inflada de un cerebro humano, la fotografía fue sacada en medio de una operación para extirparle un tumor a un paciente con cáncer Montererat en erupción, algo que no ocurría desde hace más de 500 años, un espectáculo que creó una nube tóxica por 8 días Una playa italiana totalmente replete de turistas, impresiona el orden y armonía sabiendo que no estaba planeado hacer la fotografía Mujer gimnasta sin extremidades inferiores, Jean Brickett ha participado en múltiples ocasiones en los Juegos Olímpicos Torre humana más larga del mundo, realizada en Tarragona, tiene un total de 30 personas hacia arriba E incontables participantes alrededor para evitar caídas Niño indio que nació con deformidades en sus manos, cada una pesa 8 kilos Lo peor es que sus padres ganan solo 17 dólares a la semana, cosa que les hace imposible pagar una operación Aftar Singh, siguiendo la tradición Pujabi, que consiste en llevar múltiples joyas Todo lo que tiene sobre su cabeza pesa 65 kilos Aves tropicales volando sobre un cementerio en Inglaterra, algo nunca visto y provocado por los bruscos cambios de temperatura a nivel mundial Oso polar con hambre y en malas condiciones causa del derretimiento en la Antártida Se acerca a una embarcación en busca de comida John Shape, un famoso artista de Florida, por 100 dólares de fotografía junto a un tiburón Y dime tú, ¿te atreverías a vivir esa experiencia? Dog Zeus, junto a su oso Bart, de 2 años Aunque no lo parezca, solo están jugando El oso es su mascota y lo ha criado desde que nació Una ballena que pesa muchas toneladas saltando sobre el mar Es algo anatómicamente imposible, pero extrañamente, la que está en fotografía lo logró El perro más grande del mundo Un gran danés que mide 2 metros con 24 centímetros Ese cabrón es como 2 veces más alto que yo Una de las parejas con más diferencia de edad en el mundo Él tiene 31, ella 91 A ese paso yo creo que la relación termina en funeral Arlindo Souza, de 43 años, es el brasileño con los músculos más deformes en el mundo Además de ejercitarse mucho, tiene un problema biológico que deforma sus brazos Una de las tormentas eléctricas más grandes jamás registradas Ocurrió en Alemania 2013 Un hombre palestino maneja tranquilamente su bicicleta en Gaza Un día antes, la ciudad recibió uno de los mayores bombardeos de la historia Última fotografía conocida de un buzo que desapareció en extrañas condiciones Luego de adentrarse unos kilómetros en la cueva submarina Si alguna vez te preguntaste cómo eran los ojos de una araña Pues aquí tienes tu respuesta, la verdad está bien guapa Hombre lanzando una llama de fuego de sobre 2 metros por su boca El sitio más frío del mundo, un lugar a menos 37 grados en Siberia De seguro nunca en la vida experimentarás esa temperatura Este lugar no es la luna, es Moonsit en el estado de California El terreno conocido más parecido a nuestro satélite natural Esta es la llamada cueva de cristal Su parte superior está hecha naturalmente de hielo y rocas En medio de una tormenta que se retira aparece un bello arcoiris Un hormiga intentando caminar en medio de la llovizna Para que te hagas una idea, cada gota para el insecto es como un litro de agua para ti Restaurante El Pez en San Sibar Uno de los lugares para comer más exóticos y costosos del planeta En 1916 un indio nativo americano dando una entrevista para la radio francesa Chester McDuffie luego de crear el primer traje submarino que pesaba casi 250 kilos Un bebé llora en medio de una estación de trenes bombardeada en Shanghai 1937 Un doctor con traje antibacterial carga un bebé africano con ébola En medio de un rescate un niño sirio Luego de un bombardeado que destruyó a su hogar y mató a toda su familia Desborde del río Kiantang en China Destruyó decenas de hogares y lesionó a cientos de habitantes En 1948 Australia utilizaba elefantes de circo Para transportar carros de tren por varios kilómetros Elefante vive muriendo mientras que su hermano mayor lo acompaña Lamentablemente su madre fue matada por cazadores Ruby Old de 100 años está visitando por primera vez en su vida la playa De verdad algo maravilloso, nunca es demasiado tarde Hotel La Montaña Mágica en Chile Está construido con rocas, tiene forma cilíndrica y una especie de cascada por encima Destrucción total de la lava en medio de la erupción de un gran volcán en Hawái En 2013 la NASA intentó enviar este satélite a la órbita terrestre Múltiples fallos humanos provocaron esta gran explosión y una pérdida de inversiones de sobre 5 millones de dólares En fin muchas imágenes por hoy Recuerda seguirme en mis redes sociales como Twitter y Facebook Suscríbete al canal para ver más contenido Si te impresionó alguna imagen o te gustó el video regálame tu like y compártelo con tus amigos Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!